Corte 44 La elección interna de Morena para la renovación de sus dirigencias fue anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras concluir que la falta de certeza en el padrón generó violaciones determinantes y trascendentes que afectaron el procedimiento. Los magistrados ordenaron reponer el proceso interno por cualquiera de los métodos previstos en sus estatutos, entre ellos incluso la encuesta pidió un plazo de 90 días. Muchas gracias. Continúe con nuestra programación. Gracias.